Yo soy Ricardo Domínguez y esto es su canal de Estilocracia y de Estilocracia Clásico Y esto es lo que hemos estado preguntándonos acá en la redacción del canal ¿Qué cosa es ser un buen amigo? Y esta es una pregunta directa, no es una pregunta retórica Y les queremos convocar para que aquí en la caja de comentarios Todos aportemos algo para acabar de definir y de encontrar ¿Qué? ¿Quién? O ¿En qué consiste ser un buen amigo? O simplemente ¿En qué consiste ser un amigo? Porque ¿Quién es un amigo? ¿El que está para escucharnos? ¿El que está para estimularnos? ¿El que está para decirnos nuestras verdades? ¿El que está para acompañarnos en la fiesta? ¿O en la pena? ¿El que nos lleva al bar y está con nosotros hasta las 3 de la mañana tomando licores? ¿Quién es el amigo? Mire, hay muchísimos conceptos de amistad Muchísimos Y puede ser que cada quien Tenga su propio Su propia percepción De qué es ser un buen amigo Perdón A lo mejor yo no Tengo relaciones con una serie De amigos Que no me he enterado que son mis verdaderos amigos Porque no los veo con tanta frecuencia Porque a lo mejor no coincidimos en puntos de vista Porque a lo mejor Orbitamos En En diferentes Ámbitos Entonces a lo mejor Yo no me he dado cuenta Que ese Al que no veo Y al que Con el que casi no hablo Es mi verdadero amigo Porque me aprecian O él no sabe que es mi verdadero amigo Porque yo lo aprecio Es decir Yo podría ser su verdadero amigo Si él se enterara Y Abría las puertas De De sus relaciones Para entender Que yo puedo ser su Su verdadero buen amigo Va a ser un poquito Difícil Porque Hay muchos que consideran Que el buen amigo es el que está Para apoyarnos Para escucharnos El que Abre la cartera Si necesitamos dinero El que Nos acompaña al bar Si necesitamos tomar un trago Para Para festejar O para Amortiguar la pena En fin ¿Qué es ser un amigo? Yo Yo creo que Incluso Incluso Los amigos se dan En este mundo virtual En este mundo nuevo Que es el mundo virtual Del internet Porque yo creo que Entre Los Múltiples Seguidores Estilogracia Hay Algunos Que son Verdaderos buenos amigos Míos Que hemos Ido Fincando Y Acresentando una amistad A través de nuestros Intercambios de opiniones Y puntos de vista Sin que nos tengamos que ver Necesariamente Porque nunca nos hemos visto En persona Nunca hemos comido juntos Ni hemos tomado copas juntos Simplemente Somos buenos amigos Porque Nos entendemos Porque nos gusta Nos gusta intercambiar opiniones Con ellos Y eso es lo que hacemos Y tener que ver opiniones De punto de vista Y Escucharnos Reciprocamente Eso es lo que hace De esto De ser amigos Una forma De ser amigos Sin que tengamos que ser Amigos Presenciales Esto pues Finalmente Es una Nueva forma de amistad O no lo sé Porque Déjeme decir Una novela Una novela De honorato De Walzac Que se llama Novela epistolar Eran amigos A través de escribirse cartas Epístolas ¿Me explico? Nunca Nunca estuvieron Nunca Tuvieron un contacto Directo Pleno Entre ellos Pero eran muy buenos amigos Era un él Y un ella Incluso llegaron a enamorarse Virtualmente Por carta Nada más Para que vea usted Como no necesariamente Tenemos que vernos Podemos ser amigos Sin necesidad de vernos ¿Ustedes qué opinan? Me encantaría Conocer sus opiniones Sus puntos de vista Para que tengamos Un concepto más claro De qué de ser amigos Yo personalmente Creo que ustedes Los tres Que me hacen favor De ver estos videos Son mis amigos Y yo soy amigo De ustedes Y hablando de amigos Los amigos nos contamos cosas Y déjeme contarles A ustedes algo Cuando yo era Una adolescente O en mi Inicio de la adultez A mis 21 22 años El asunto del sexo Sigue siendo un asunto Clandestino Oculto Misterioso No se podía hablar Hablar De confiar en todo un sexo Era Verdaderamente Hablar con un confidente Con un confidente De confiar Para que no se subiera más A mayor Para que no se difundiera La nota La noticia O el chisme Pero así es como era Teníamos que ser Muy cuidadosos Muy calladitos Pero fíjense que Que en esto Del sexo Y de las relaciones Sexuales En el ámbito En donde yo me movía Era algo interesante Yo estudié Diplomado Y durante un año Cursé En la materia De mercadotecnia En el Mexico City College Estaba en la cartera De Toluca Y se volvió Cursándolo Cuando se iniciaron Los cursos de verano Los cursos de verano Se llenaron De estudiantes Norteamericanas Que venían A aprender español Y a lo que fuera Venían a aprender Muchas cosas más Y enseñarnos también Otras cosas más Nosotros estábamos ahí Y fueron Fueron Dos Tres veranos Seguramente Los que Los que pude disfrutar De la compañía De estas chicas De Estados Unidos Que venían a aprender español Obviamente Venían con el interés De probar Pues la Golden Acapulco Y las diferentes Variantes De la cannabis Cosa que podíamos Por ser nosotros Porque como quiera que sea Pues sabíamos Donde comprarla Aunque no fuéramos Adictos a ella Sabíamos Quien las vendía Comprábamos Y la compartíamos Con las chicas Y en esa su vez Compartían con nosotros Sus favores Y sus delicias Y fíjese usted Bajábamos Nos íbamos A un lugar Muy particular Se llamaba El Roo Era un Un restaurante Bar Con pista de baile Y música viva El estacionamiento Era muy grande Entonces Bueno Las chicas En el estacionamiento Tomaban un porro Entre las dos o tres Que iba con nosotros Y entrábamos Al Roo A bailar Y a tomar copas Y de ahí Bajando por la cartera De Toluca Nos encontrábamos Con una serie De moteles Hechos para lo que son Los moteles De manera que Siempre la pudimos Pasar muy bien Pero habían Ya entrando A Reforma Acabando La cartera De Toluca Entrando a Reforma Había En el lado derecho En la izquierda De la derecha Un hotel Fino De buena clase Se llamaba El Parque De Los Príncipes Era en la entrada Un restaurante francés Muy bien puesto De muy boll Y de muy buena cocina Y luego Una serie De suites De suites Era un solo piso No estaba en el edificio alto Todo en plano Para disfrute De ley Tenisolas Y esparcimiento De los concurrentes Al Parque De Los Príncipes Que más bien Debería haberse llamado El Revolcadero De Los Púrvalos Más que El Parque De Los Príncipes Así es Como era En aquel entonces Como una anécdota Para que tengamos Algo más De que platicarnos Entre nosotros Y espero que ustedes También me cuenten Como fueron Esas primeras Emociones y aventuras De ustedes chicas Y de ustedes chicos También Te cuéntenos un poco Enrique Que escámonos Simplicamente Con esta serie De anécdotas Y aventuras Que todos tuvimos Con toda seguridad Y el que no las tuvo Pues mire Nunca es tarde Para tenerlas Buenas tardes